Flavia Cisner es la heredera de una gran fortuna. Ella logró amarrar a Leonardo, a pesar de que él nunca le ha correspondido. Aunque no me ame, Leonardo jamás será libre. Pero detrás de una mujer malsana, nunca falta una madre arpía y maliciosa, como Rini. Una suegra, que no se detendrá ante nada para lograr sus planes. Madre Luna, descubre el secreto. Próximamente por Telemundo. Próximamente por Telemundo.